El llamado préstamo de vientres es cada vez más común, por ello hay una iniciativa de ley que será presentada a la asamblea para preguntar y para regular el procedimiento. Todavía no nace, pero ya advierten sobre la complejidad de la ley de gestación subrogada para la Ciudad de México. La mamá que lleva el embarazo, aunque sepa que ese hijo no es de ella propiamente porque no es de su óvulo, porque no es del espermatozoide de la pareja de esa mujer, pues de todas maneras al momento en que tiene al bebé gestándose todo el tiempo y al momento de verlo nacer, generalmente no quieren ya entregarlo a los padres con los cuales habían hecho un acuerdo. Por ello, hay quien propone agregarle dientes a esta iniciativa de ley y castigar penalmente a quienes incumplan con sus obligaciones. Debemos de crear un tipo penal a la medida, porque sin duda alguna el convenio al que se refiere la iniciativa tiene una serie de particularidades, si pueden causarse daños muy graves que ameriten la creación de un tipo penal. Este convenio establece derechos y obligaciones de todas las partes y deberá ser firmado ante notario público una vez que padres biológicos y mujer gestante hayan acreditado todos los exámenes médicos y psicológicos ante la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Por lo pronto, esta iniciativa de ley sigue en observación e incluso los expertos piden un marco legal más amplio. Es importante que hoy en día se elegirle no solo la cuestión del útero subrogado, que era lo que le comentaba previo al inicio al diputado, sino todo lo que es el ámbito reproductivo debe legislarse. La iniciativa sobre lo que se llama coloquialmente préstamo de vientre será presentada ante el Pleno de la Asamblea Legislativa a partir del 15 de marzo. Anarely Palomares, Azteca Noticias. La nobleza es su nombre, el bienestar, su prójimo, su apellido.